Luego de haber participado de dos audiencias, la primera de apelación contra la decisión del juez de haber otorgado seis días de prisión preventiva para la detenida María Elena Vidal Senador, que no prosperó en esa segunda instancia, y la otra audiencia por el pedido de inhabilitación por diez años que formuló la Fiscalía, que tampoco tuvo resultado positivo en ese extremo, la ex asesora y a la vez ex secretaria general del Gobierno Regional de San Martín, llegaba al día más esperado. Luego de siete días de haber estado privada de su libertad, acudía a la audiencia más importante. En esta, la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, doctora Olguita Novoa Izquierdo, solicitó al juez Ricardo Quevedo Melgarejo, titular del segundo juzgado de investigación preparatoria, nueve meses de prisión efectiva para Vidal Senador, mientras duren las investigaciones por tres delitos en el que habría incurrido, peculado de uso, falsedad genérica y lavado de activos. Es así que pasada las 3 y 30 de la tarde del último miércoles 19 de abril, se dio inicio a dicha audiencia. La Fiscal Novoa formulaba de esta manera su pedido. A las 5 y 57 horas, se aprecia que la señorita María Elena Vidal Senador sale de su domicilio ubicado en el Girón Manuel del Águila, número 430, portando dos maletas de viaje, una de color fucsia y la otra de color celeste, y aborda el vehículo de color gris oscuro de placa de rodaje EGN 439, de propiedad del gobierno regional, y este vehículo se encuentra asignado directamente al gobernador regional de San Martín, Víctor Noriega Reati. Luego de haberla recogido a esta hora, aproximadamente después de 5 minutos, llega al domicilio del gobernador ubicado en esta ciudad de espaldas del Hospital de Contingencia Minza, en el barrio Calvario. Este primer hecho ha sido calificado como la presunta, porque aún estamos en una etapa de investigación, la presunta comisión del delito de peculado de uso contenido en el artículo 388 del Código Penal. En relación al delito de peculado de uso, se apreció que luego de la intervención realizada en la señorita Vidal Senador a las 9 y 10 horas, en inmediaciones del peaje de esta ciudad a bordo de otro vehículo, también de propiedad del gobierno regional, de placa EGK 635, esta vez este vehículo se encontraba asignado a la Oficina de Relaciones Públicas. Se tomó conocimiento que el destino final efectivamente era la ciudad de Tarapoto, más no la reunión del proyecto Guayaba, sino al aeropuerto. Toda vez que la señorita Vidal Senador tenía un viaje programado a la ciudad de Chiclayo, Comisca, en la ciudad de Lima, debiendo encontrarse en la puerta de embarque a las 11 horas. Además de esto, se encontró también al momento de realizar el registro personal de la señorita Vidal Senador en su cartera, se encontró una suma de dinero de 19.561 nuevos soles. Esta suma de dinero, ante la pregunta cuál era el origen, manifestó que el origen eran sus ahorros. De igual forma, y esto se encuentra relacionado al delito de lavado de activos, luego se realizó una constatación domiciliaria y se encontró en su domicilio la suma de 2.800 nuevos soles. Toda vez que de la diligencia de allanamiento practicada con autorización judicial, el día domingo 16 de abril del 2017, se han encontrado vales provisionales de fondo para caja chica suscritos por la señora Vidal Senador. Que si bien es cierto, no tienen vinculación directa en este estadio en relación al dinero encontrado, sí es un indicio para el Ministerio Público de que la señorita Vidal Senador tenía contacto directo con la caja chica sin dar al gobierno regional de San Martín. Finalmente, en relación al delito de falsedad genérica, nuestra imputación se encuentra sostenida en que luego de la intervención practicada a las 9 y 10 horas en inmediaciones del peaje de esta ciudad, la señorita Vidal Senador realizó distintas llamadas telefónicas entre las 9 y 12, 9 y 15, 9 y 17, 9 y 19 y 9 y 25, siendo las comunicaciones relevantes para la presente investigación, las personas a quienes ha llamado hoy su secretaria, es el abogado de la Gerencia General del Gobierno Regional, así como al mismo gobernador Víctor Manuel Noriega Reate. A partir de estas comunicaciones, el Ministerio Público sostiene que se ha pretendido alterar la verdad al haberse realizado de manera inmediata luego de la intervención a las 9 y 58 horas el diligenciamiento de los memorándums, si bien es cierto creados el día anterior 11 de abril del 2017, estos no habían sido registrados ni recepcionados por la Oficina de Trámite Documentario, sino hasta luego de la intervención. A fin de poder desvirtuar la imputación en relación a que no habría ninguna reunión o en todo caso confirmar lo afirmado por la señorita Vidal Senador, la reunión con el gerente general del proyecto Boyada Central se realizó un acta de constatación. El mismo día 12 de abril a las 11 y 57 horas en el proyecto Boyada Central, conociéndose por propia versión del señor Daniel de la Aguila Vela, que no había ninguna reunión pendiente con la señorita Vidal Senador. Ella tenía que encontrarse en la puerta de embarque a las 11 horas de acuerdo a la tarjeta de embarque en el aeropuerto y habiendo sido intervenida a las 9 y 10 la distancia de dos horas que es conocido hasta la ciudad de Tarapoto, e indicó que no habría sido problema toda vez que hubiera podido mantener su reunión con el señor de la Aguila Vela en un aproximado de 20 a 40 minutos y que luego se conduciría a un vehículo particular, llámese motocard o otro hacia el aeropuerto. Porque ella al ser un pasajero VIP contar con una tarjeta preferencial de la Tampol, no necesita hacer ninguna cola ni para abordar ni para dejar equipaje. Terminada la exposición de la fiscal, el magistrado Ricardo Quevedo le otorgó similar espacio a la defensa técnica de María Elena Vidal, quien para esa audiencia contrató a dos abogados, Gerson Otoia y Luis Felipe Morey, uno de ellos, presentó los siguientes argumentos. Señor juez, es menester considerar que mi patrocinada cuando realiza su defensa aclara con bastante solvencia por qué ese día una camioneta del gobierno regional la habría recogido a ella y luego al gobernador regional. Primero a ella, ¿por qué? Porque ella vive un poco más lejos del local del gobierno regional que el mismo gobernador. Luego al gobernador regional y ambos, y eso no sale o eso no fue visualizado en el video ni mencionado, fueron conducidos al gobierno regional. Ahora bien, la gente podrá especular y decir, oigan, eso está mal, ¿por qué lo recogen de su domicilio? Ahora bien, ¿cuál es el segundo hecho? El segundo hecho es marcado por la intervención policial a mi patrocinada a las 9 y 10 horas en el vehículo en el que se desplazaba la localidad de Tarapoto, en las inmediaciones del peaje que está entre esta localidad y la localidad de Tarapoto, desplazándose, como dije, a esta ciudad. Pero hay un tema que es precisamente el que motiva este desplazamiento y es el tema de la coordinación de la publicidad de la Expo 2017. Entonces, lo más práctico en sentido operativo era que mi patrocinada vaya y revise los nuevos resultados del reporte publicitario y coordinen eso en cuestión de minutos, porque no se necesita mucho para hablar de eso, y luego siga sus actividades conforme ella lo había programado en su propia agenda. La siguiente imputación vino por la falsedad genérica. Se señala que mi patrocinada habría, en el momento de la intervención policial y de parte del Ministerio Público, habría llamado a su secretaria a decirle, tráeme los memorandos que autorizan mi desplazamiento y los recursos para el mismo. Señor juez, traer no es confeccionar. Fue intervenida a las 9 y 10, señala la señorita fiscal que a esa intervención a las 9 y 10, pues no le alcanzaría el tiempo para ir a su reunión y luego ir al aeropuerto. Y señala la señorita fiscal haciendo gala de sus conocimientos de tiempo y distancias, que hay exactamente dos horas entre Tarapoto y Moyobamba, o entre Moyobamba y Tarapoto, lo cual no es así, lo cual también todos los equipos que lo conocemos. Entre Tarapoto y Moyobamba, o viceversa, hay 100 kilómetros de distancia. Esos 100 kilómetros de distancia son recorridos a una velocidad promedio de 80 a 90 kilómetros por un vehículo. Veamos, 80, pongamos en el peor de los casos, 80 kilómetros por hora, por un vehículo. 80 kilómetros es decir que en una hora se recorren 80 kilómetros y los 20 restantes en cuánto tiempo se recorre un día. Una operación simple nos determina señalar que en un cuarto de una hora, una hora y cuarto. ¿Cuánto es eso? 75 minutos. Señor magistrado, se dice que ni patrocinada, al contar con un aproximado de 21.000, 22.000 soles dentro de sus bienes, 19.000 y tantos portados personalmente y 2.000 y tantos encontrados en su domicilio al día contigo del delito de lavado de activos. Señor juez, la doctrina y la jurisprudencia van de la mano respecto de la comisión del delito de lavado de activos y nos señalan que cuando se trate del delito de lavado de activos debe haber una investigación concreta respecto a cómo se realiza este delito. Específicamente, tiene que haberse determinado un despliegue de ciertos medios y reiteración de actos complejos y sucesivos que precisamente componen el comportamiento de lavado de activos. Es decir, que no hay ningún elemento de convicción que diga que ni patrocinada frecuentemente transporta dinero a título de lavado de activos. El ingreso con medio de un secretario general del gobierno regional es un total de ingresos de 10.000 nuevos soles, suma exorbitante dirán todos los aquí presentes. Sí, es cierto, suma exorbitante, cargo exorbitante también, manejar la agenda del gobernador de Tionández, cualquier cosa. Anda con su dinero en efectivo y no es una suma exorbitante, quizás exorbitante para un profesor. Desgraciadamente los profesores no son bien pagados en este país, que gana 1.000 a 1.500 soles mensuales. Pero ella no, que llegan a 10.000 soles mensuales. El momento de la réplica y dúplica llegó. Es así que la fiscal, en su segunda intervención, precisó lo siguiente. Entonces, señor Cuegos, nos preguntamos, ¿ganando 10.000 soles no es posible que pueda pagar el motocar o un vehículo particular para que se traslade a sus labores? ¿Cuáles son los privilegios que tiene esta señorita Vidal Senador, que la tienen que recoger a ella un día miércoles, que no es un día de reunión como lo ha señalado el abogado de Jesús, que son los lunes? ¿Y por qué? Sin que se encuentre incluso expresamente señalada en el reglamento interno de trabajo, la señorita Vidal Senador no registra ingreso, no registra salida de sus labores. Dice que es para que llegue más temprano. Entonces debemos entender que la señorita Vidal Senador es irresponsable. Si no la recogen, no llega temprano a sus labores. También dice para poder lograr cumplir con su agenda. ¿Es necesario entonces que se use el vehículo para ello? Tampoco consideramos que eso sea un argumento válido. No debe ser usado el vehículo para terceros, y eso estamos de acuerdo. La señorita Vidal Senador es un tercero. No está asignado a ella el vehículo, ni el de la mañana de las 5 y 57, ni el de las horas, las siguientes horas también de la mañana, a las 9 y 10. Y este es un elemento importante, toda vez que el abogado sigue sosteniendo que existía una reunión en el proyecto Guayaba Central. Sin embargo, señor juez, el ingeniero Daniel Águila Vela, habiendo ratificado en lo que ha señalado la constancia del acta de constatación, además de su propia declaración, ha señalado que no había ninguna reunión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si el principal actor o involucrado en la citación, llamémoslo así, a la reunión del día 12 de abril, indica que no había ninguna reunión, entonces eso no es un elemento suficiente para señalar que se está alterando la verdad, este despacho fiscal considera que eso sí es un elemento importante. Además también, la papeleta de salida, efectivamente había una papeleta de salida en la que se señalaba como motivo la atención de Spotsky. cuando el señor Daniel Águila refiere que la reunión era para infraestructura, ¿de dónde salió el tema de Spots? La misma señorita, Vidal Senador, señala que ella no es especialista en infraestructura. Entonces, ¿qué tenemos acá, señor juez? La papeleta dice una cosa, el señor que presuntamente convocó a la reunión dice otra, entonces esto sí es alteración de la verdad. En cuanto a lo que dice el señor Daniel del Águila, hay que chequear o revisar con conciencia y con bastante curiosidad el contenido de toda la declaración del señor, porque él sí menciona que hubo una invitación para ver este tema de la Expo 2017. Revisemos específicamente la pregunta 10 en su momento cuando usted tiene la carpeta fiscal de su disposición, señor juez. Ahora bien, la fiscal dice, bueno, entonces como en la lectura sesgada que ella hace de la declaración y de sus elementos de convicción, solamente de cargo, no de descargo. Dice, bueno, entonces mi patrocinada miente, por lo tanto hay alteración de la verdad, total, es alteración de la verdad o peculado, porque ella se refería al delito de peculado. Dicen que muy bien, gana 10.000 soles, pero ¿eso qué prueba? Prueba precisamente de que tiene capacidad de contar con 20.000 soles en su bolsillo, no es nada ajeno a la realidad para ella contar con 20.000 soles en su bolsillo en cualquier momento y la informalidad de andar con ese dinero no puede ser calificada como delito. ¿Por qué? Por una cuestión esencial, señor juez. Para esto de la boda de activos existen normatividades y señala en el caso del desplazamiento de dinero, sobre todo en el extranjero, que solamente cuando se trate de más de 10.000 dólares se debe declarar que se porte ese dinero. Terminada esa parte de la audiencia, el magistrado pidió desalojar la sala para analizar los alegatos y tomar una decisión. Es así que luego de aproximadamente una hora, todos retornamos a la sala de audiencias. El ambiente estaba cargado de emociones. Por un lado, la detenida se aferraba a un sticker del divino niño entre sus manos. Por el otro, estaban sus padres, quienes en todo momento se mantenían expectantes, hasta que llegó el momento mismo de conocer la determinación del juez frente al pedido formulado por la Fiscalía. Resuelve declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía Provincial Especializada en Delito de Corrupción del Municipal de San Martín en la investigación seguida en contra de María Elena Vidal Senador como presunta autora del delito de peculado de uso, falsedad genérica y lavado de activos en agravio del gobierno nacional de San Martín. Y en consecuencia, se dicta la medida de comparecencia restrictiva subjeta a siguientes reglas de conducta. No variar de domicilio de la jurisdicción sin autorización del juzgado. Concluir a todas las citaciones que se le haga, tanto a nivel fiscal como judicial, en el desarrollo del presente proceso. Concluir mensualmente al local del juzgado a justificar sus actividades. Habiéndose dictado mandato de comparecencia restringida en contra de la investigada y encontrándose actualmente privada de su libertad, esta acudicatura igualmente resuelve la inmediata libertad de María Elena Vidal Senador, siempre y cuando no existe en su cuenta mandato de detención emanado por autoridad competente oficiándose con la debida nota de atención. Segundos después, el juez preguntó si ambas partes estaban conformes. Concluida la lectura de la resolución, se pregunta a la Ciudad Fiscal si está conforme con la misma interpuesta de operación o se va a hacer a su derecho. Interpuesto el recurso de operación, se le concede el plazo de ley para que lo sustente bajo percibimiento de ser declarado improcedente. Señor abogado. Conforme, señor magistrado. Terminada la audiencia, quisimos arrancar unas palabras a la investigada Vidal. Sin embargo, ella salió rauda del lugar. ¿Qué puede decir al final del proceso? El abogado Luis Felipe Morey indicó lo que en adelante se viene con su patrocinada. Primero que esta, en este caso, esta decisión se toma con calma porque entendemos que el representante del Ministerio Público ha apelado la decisión, lo que significa que todavía se va a ver otra audiencia, una audiencia de apelación y vamos a demostrar lo que hoy hemos demostrado. ¿De acuerdo a ley, en cuántos días será él? Tendría que ser en cinco a seis días, probablemente. ¿Nuevamente asistiremos a una audiencia similar? A una audiencia, claro, a una audiencia con tres magistrados, con la sala de apelaciones de acá de Moyo Bamba, donde vamos a demostrar lo que se ha demostrado el día de hoy. Por ejemplo, primero que, si bien es cierto, todavía la investigación va a continuar por peculado de uso y por todos los delitos pueden seguir investigándose, pero obviamente el juez ha determinado que obviamente no hay elementos o no se cumple un requisito fundamental que establece el Código Procesal. Gracias.